Cuando hablamos de evolución, hay palabras que resuenan. Ideas, visión, liderazgo, constancia, lucha. Cuando hablamos de empresas, vienen a nuestras mentes aquellas que empezaron desde cero y que hoy son un referente productivo nacional e internacional. Aquí las palabras no solo suenan, se ven. Crecimiento, mercado, equipo, cultura, empleo. Cuando hablamos de competitividad, de diversidad en sectores, de ser la ciudad per cápita más industrializada del Ecuador, las palabras se materializan, se sienten. Resiliencia, disrupción, expansión, tecnología, gestión. Evolución empresarial es lo que hoy la Cámara de Industrias, Producción y Empleo manifiesta en sus 87 años de vida institucional. La CIPEM y su razón de ser, sus más de 170 empresas afiliadas, cuyos nombres resaltan capacidad, adaptación, innovación, digitalización y cambio, le apuesta a la sostenibilidad, a la transformación digital y a los nuevos horizontes a través de las exportaciones. Nuestro gremio, el más importante del sur del Ecuador, es lo que es gracias a sus empresas, aquellas que nos dejan ser su soporte, sus aliados, aquellas que nos permiten representarlas y pelear por sus intereses y demandas. En este largo camino y en el que nos falta, destacamos los valores que marcan nuestro andar. Honestidad, transparencia, efectividad en los resultados y ñeque. Nuestros pilares que hoy nos hacen cumplir 87 años. 87 años evolucionando. queiß visas 30 años 70 años 80 61 80